Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues es felicitar a los asistentes por haber tenido simplemente la voluntad de venir en un día en el que todos los indicadores es de que si sales a la calle te vas a encontrar con problemas. Entonces, el que vengáis aquí es algo que os estamos agradeciendo mucho y, segundo, vale la pena, ya veréis luego que ha valido mucho la pena, porque vamos a escuchar una realización que cae justamente en el campo de los proyectos que a nosotros nos gustan y, por lo tanto, vamos a poder disfrutar conociendo lo mal que lo pasaron o lo bien que lo pasaron mientras estuvieron desarrollando el proyecto. Bueno, pues en este momento lo que sí, digamos, tengo el honor de presentar, aunque ya son conocidos aquí de nosotros y a través de lo que pudiéramos llamar el Instituto de Ingenieros Mecánicos del Reino Unido, que tienen a su vez abierta en Madrid una, no sé si llamar oficina o delegación o grupo, que es el Madrid Reset Institute, que están, digamos, sirviendo como de lazo de unión entre las realizaciones que pueda haber en el Reino Unido con lo que tenemos nosotros en España. Entonces, ellos, que son los promotores de esta conferencia, en particular, nos viene su director Francisco Velasco, que está aquí ahora acompañándome, es el que nos va a presentar al ponente y nos puede dar un breve perfil de la larga y dilatada historia que tiene nuestro amigo Mateo, concretamente en Dragados y todo lo que le ha supuesto estar allí durante toda su vida profesional. Así que, adelante, Francisco, por favor. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos por atender en este día. En particular, gracias a la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y a Pedro Pérez Buendía por apoyarnos en la organización de este evento. Mi nombre es Francisco Velasco, además de estar vinculado a MRI, soy vicepresidente de la Delegación Española de la Institución de Ingenieros Mecánicos del Reino Unido. Es muy largo, pero básicamente es una institución que es equivalente a la Asociación de Ingenieros en España, pero en Reino Unido. Nosotros somos una institución sin ánimo de lucro que nos dedicamos a promover el interés de la ingeniería y de los ingenieros. Las actividades principales que hacemos es la certificación profesional, acreditada por el Engineering Council del Reino Unido, la organización de eventos, un poco de networking y para conectar a la gente, y sobre todo también proporcionamos asesoramiento experto al gobierno británico en materias relacionadas con la ingeniería. Entonces, aquí en España tenemos una delegación constituida por unas cinco o seis personas. Quería aprovechar para agradecer a José María Garteiz, que es nuestro responsable de Relaciones Institucionales y que ha estado un poco lidiando para organizar este evento. Entonces, sin más, quería dar paso al ponente, que es don Mateo Rodríguez Sánchez Moral. Hola. Mateo es ingeniero industrial del año 73, con más de 35 años de vida profesional en el Grupo Dragados. Ha sido director general de Dragados desde 2002 hasta 2008 y, anteriormente, ha ocupado durante 12 años el puesto de director general de Dragados Offshore. Así que, sin más, doy paso a dos motivos. Gracias. Bueno, yo me voy a levantar. No me gusta estar sentado. Yo espero no aburrirlo mucho. He tratado de evitar mucho expendicismo. Y a ver, esto se interna, no más o menos. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquillo de la obra esta. La verdad es que la obra es un proyecto muy bonito. A mí me han dicho que 90 minutos. Yo voy a estar 90 minutos. Si no, ya aceleraré cuando pueda. No me importa que me interrumpáis. En vez de hacer un coloquio al final, pues yo al final de cada parte, pues os pregunto si tenéis alguna duda. Yo sigo teniendo muchísimas dudas. Se oye bien, ¿no? Vale. Entonces, la verdad es que este proyecto fue un proyecto muy excitante. Yo voy a empezar contando una anécdota y, a partir de ahí, ya me enrollo. Yo recuerdo que este proyecto empezamos a ofertarlo nosotros en agosto del 95. Y en la Navidad del 96, en estas reuniones que teníamos en el Grupo Dragao, con los directores generales y todo el rollo de una copa de Navidad, pues me acuerdo que el presidente de Dragao, que entonces era don Eloy Domínguez Adame, no, entonces era don Enrique Durán. Don Enrique Durán se me acercaba y decía, ¿qué, Mateo? ¿Cómo lleváis lo del puente? ¿Cómo lleváis esa oferta? Porque pensaba que nunca la íbamos a contratar, porque esta la contratamos de Dragados Offshore. Dragados Offshore es una empresa que teníamos dedicada al mundo del petróleo, plataforma de petróleo en alta mar. También es otro tema muy excitante. Y se lo tomaron a coña. Y cuando en febrero del año 96 firmamos el contrato, entonces hubo un revuelo en Dragados, porque como los ingenieros industriales íbamos a un puente que tiene una parte importante de hormigón, querían quitarnos el contrato, por supuesto no lo consentimos. Y la obra se hizo en Dragados Offshore, en Puerto Real, en Cádiz. Y yo sigo diciendo que el puente de Oresun se ha hecho en Cádiz. Y luego lo veréis que de verdad se ha hecho en Cádiz. Bueno, por no enrollarme mucho, yo espero que esto se me oiga. Bueno, el puente, como veis, un es Suecia con Dinamarca. Esto es Dinamarca, esto es Suecia. Tiene una parte túnel, una parte isna y una parte puente. Luego explicaré por qué son estos motivos. Vamos a dar un poco localización, historia, características, estética, medioambiente, datos y la ejecución en sí misma. Insisto que espero no aburriros mucho. ¿Dónde está ubicado? Bueno, esto todo el mundo lo sabe. Pero, bueno, queda bonito y como queda bonito, pues lo pongo. Entonces lo tenemos ubicado. Todo el mundo lo sabe, pero yo no sabía que Dinamarca está todo un conjunto de islas, quizás en cultura geográfica muy alta. Y este puente fue a continuación de otro puente que hicieron muy importante y le sirvió de experiencia. Entonces, como veis, lo tenemos aquí ubicado entre Copenhague y Malmo. Este es el puente. La historia del puente de siempre, bueno, de siempre. Hasta ese año Malmo perteneció a la corona de Mesa y eso le lleva muy mal. Los suecos lo llevan muy mal. Una parte de su país, igual que Noruega, eran colonias. Y eso es una cosa que vas allí y tienes que tener cuidado, no reírte, ¿no? Porque eso sienta mal, ¿no? Entonces, estaba claro que son dos sitios muy cercanos. Bueno, es mucho más cercano Helsingborg, otro pueblo que hay más arriba de Malmo. Tiene mucha menos distancia, pero es peor para un puente. Y sobre todo, no tiene el atractivo de estar cerca de Copenhague. Está un poquito más lejos. Entonces, estratégicamente decidieron que fuera la conexión entre Copenhague y Malmo. Y entonces, ha habido siempre un sistema de catamaranes impresionantemente bonito. O sea, si habéis estado por allí, bueno, tú puedes sacar un billete de avión Madrid-Malmo. Y cuando llegas al aeropuerto, te bajan del avión, te ponen en un autobús, te llevan a un catamarán. Un catamarán de lujo, no como los que hay en Cádiz, yo soy de Cádiz. Un catamarán de lujo, una maravilla. Y en 20 minutos más estás en Malmo. Pero la maleta te llega a Malmo, a la terminal marítima de Malmo. Y el billete te lo vende Iberia o la que sea, Madrid-Malmo. Es una cosa que te sorprende. No sales del aeropuerto. El aeropuerto tiene su propio atraque. Yo me imagino que esto habrá cambiado con el puente. O sea, el puente ha cambiado mucha forma de vida en Suecia. Siempre han querido unir Suecia con Dinamarca. Y en el siglo XIX empiezan ya a pensar cómo unirla. O sea, que es un sueño histórico. En el año 30, en 1930, ya aparecen proyectos reales, pero la guerra hace que se paren. En el 53-54 empieza con nuevas propuestas. Pero fue en el año 64 cuando se empieza a trabajar ya en serio por unir esto. Supongo que cuando mira la pantalla se me va la voz. Pero bueno, ¿se afecta mucho o no? En el año 73 se firmó otro proyecto, pero ese proyecto requería el cambio del aeropuerto. Porque luego lo veréis que uno de los motivos por los que se metió un túnel es porque por accesibilidad al aeropuerto de Castro, el aeropuerto de Copenhague, no se podía poner nada por encima del nivel del mar. Entonces, el proyecto que salió era todo un puente y ese proyecto fue rechazado porque tú tienes que entrar en la dirección de las pistas sin nada sobre el nivel del mar. O sea, la costa tenía que estar… De ahí viene la necesidad del túnel que luego veréis. Y en la década de los 80 empezaron con preocupaciones medioambientales, mucha ecología, que son cosas que se pueden resolver. O sea, yo creo que la ecología… Yo no me voy a meter con nadie, voy a decir mis opiniones personales. La ecología tiene control. Lo que no debemos es obsesionar lo que la ecología nos domine. Luego veréis los estudios ecológicos que se han hecho para que el puente sea viable. Y en principio de los 90 se firma ya un acuerdo entre los gobiernos, se crea un consorcio que es el que pone el dinero y es el que va a recuperar el dinero por medio de los peajes. ¿Por qué se hace esto? Bueno, eran dos regiones que estando separadas por coche 10 minutos, pues resulta que Copenhague es carísimo para todo, incluso para bebé. Y Malmo, que no se puede ver porque es carísimo para bebé, tiene un desempleo tremendo. Entonces, ¿en qué decidieron? Bueno, después tenía otro problema y es que Copenhague salió una ley nueva donde el que no fuera europeo, aunque se casase, no podía vivir en Copenhague, podía trabajar, pero no vivir en Dinamarca. Esa ley restringía mucho el intercambio de gente de distintos países. ¿Y qué hizo la gente? Porque la gente se fue a vivir en Malmo con el puente. Vivían en Malmo, en los alrededores de Malmo, que creció tremendamente, iba a trabajar a Copenhague. Y con lo cual esa restricción que había, que creó un verdadero problema a los matrimonios entre europeos y no europeos, pues se resolvió de esa manera. Conclusión, que se veía que era una necesidad, no como está pasando ahora en España, de tirar barreras en vez de crear barreras nuevas. Es decir, Europa tiene que unirse cada vez más y buscar más y más sinergias. Entonces, el puente fue un sueño, crear los 90 que lo llegaron a la realidad. Bien, este fue uno de los primeros proyectos que se pensó. Estamos hablando del año 1889, era un túnel. Este del año 1936 era un puente. Y esto es otra conexión vía túnel a través de esta isla. Esta isla ha sido un poco la clave en el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Esta isla, ecológicamente hablando, es un paraíso para las aves, es un paraíso para el medioambiente. Entonces, habría que protegerla tremendamente. Y uno de los motivos, por lo que veréis luego, el diseño que se hizo del puente, es para proteger esta isla. Bueno, es una conexión por carretera y ferrocarril. Si me pongo aquí a este lado, así seguro que se me oye mejor. También la obra más importante del siglo XX. Se inauguró con el milenio, se inauguró, si no me equivoco, el 14 de agosto del 2000. Ahí estuve yo, yo estuve en la inauguración. La verdad es que, como español, fue un orgullo porque en Malmo, después de cinco años, cumplimos el plazo de entrega de un contrato de tres años y medio. Se firmó en febrero del 96 y se entregó en julio del 99, el último tramo. Terminamos el último tramo una semana antes de plazo. Eso es muy complicado. Eso requiere unas técnicas de management que hoy en día se están intentando implantar, que cada vez se implantan más, pero que todavía hay mucho que aprender en nuestra sociedad de ingenieros. Porque, entre otras cosas, están un poco mal educados, con perdón, por la Administración Pública Española. Los contratos con la Administración destruyen la mentalidad de lo que es un management, en serio, de un proyecto. Porque los plazos no tienen importancia, los derechos contractuales no tienen importancia, y eso te va haciendo que cada vez te alejes más. Cuando te metas en un proyecto internacional, te das cuenta de que tienes muchas lagunas y solo has trabajado para la Administración Pública. No me estoy metiendo con nadie, estoy diciendo simplemente que es un estilo. Yo no lo han dicho, yo estaba jubilado, pero me llamaron, y actualmente soy el director del proyecto del AVE de alta velocidad Medina-La Meca, en Arabia. Un proyecto complicado también, muy complicado. Doce empresas, muy difíciles. Una parte pública, una parte privada, pero muy bonito, muy excitante. Bien, puente a dos niveles, luego veréis lo del puente a dos niveles con más detalle. Es el puente con mayor luz libre en dos niveles, las pilas son las más altas que existían en el mundo en ese momento, y el acuerdo entre Suicida y Neamarca se firma en el 91. Y el proyecto comienza en el 95, nosotros el contrato nos lo firman en febrero del 96. Pero el proyecto, porque nosotros fuimos subcontratistas de la empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria fue un consorcio de cuatro empresas. Una empresa alemana, Hostif, que hoy en día es Dragado, Dragado compró a Hostif, es accionista mayoritario, entonces era mi cliente. Skanska, la mayor empresa constructora sueca, de civil, de obra civil. Moven & Thorsen, que si no me equivoco es una empresa especialista en hierros, en estructuras metálicas. Y Hogar & Chul, que son especialistas en sus suelos, cimentaciones, fundaciones y demás. El puente, como veis, tiene tres partes. La primera parte es un túnel. La segunda parte es la isla artificial. Esta isla artificial, como luego veréis, se hace por dos motivos. Primero, esta forma tan cachonda que tiene es para evitar que haya problemas de sedimentos y de cambio de salinidad en el Mar Báltico. Para permitir el flujo de marea. Esto tiene detrás de estudios, tiene cálculos. Ahora, ¿no lo podemos creer o no? Bueno, pero hay gente que lo ha calculado. Yo prefiero creérmelo. Pues no se tira el dinero alegremente. Y por último está, de 4.000 metros, y por último está, la isla la han puesto, Peberhorn. Y por último está el famoso puente. ¿Vale? De 7.000 metros. La primera, al principio cuando no teníamos nada, esto es una representación informática, que es una chorrada. Pero cuando no tenías una visión de lo que iba a ser el puente, pues te ayudaba a comprenderlo. Te ayudaba a ver las dificultades que podías tener. Entonces, una de las mayores dificultades que había es que, como veréis luego, el montaje es un montaje lineal. Es decir, tenías que montar un tramo después de otro. Pero entonces, si te faltaba uno de los tramos, te rompía en lo que era la secuencia de montaje. Esta es la isla. La isla se utiliza principalmente para cambiar de cota el tren. Es decir, el tren que iba por paralelo en el túnel. Luego lo veremos con más detalle. El tren que iba paralelo en el túnel a la carretera, cuando llega ahí va por la parte de abajo, como veréis ahora. Entonces, en algún sitio tienes que cambiar el tren y ponerlo por abajo de la carretera. O sea, para eso se usa la isla. La parte de Puente Atirantado no la hacemos nosotros. Nosotros hacemos los tramos fijos. Porque la parte de Puente Atirantado era un tramo mucho más pequeño, mucho menos pesado, y lo hicieron allí localmente. Luego veréis un poquito el por qué se elige un Puente Atirantado y no un Puente Colgante. También tiene su explicación. Aquí tiene mucho que ver la estética, que le llaman. Se hizo un estudio de estética, que veréis luego. Estética del puente. Bueno, y ahí hubo opinando gente, especialistas, y hablaremos un poquito también de eso. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. de la Unión, es de algo más de 16 kilómetros, extendiéndose desde la costa de Alensa en Kastrup, al puerto de Copenhague, hasta la costa sueca en Lernaken, proximidad desde la ciudad de Malmo. Los elementos claves de la construcción son una península artificial de 430 metros en la costa de Alensa desde la que parte el túnel, un túnel de hormigón situado por debajo del lecho marino de 3.510 metros, una isla artificial de 4.055 metros, un puente apelantado de 1.090 metros con un balón central de 490 metros y un gálico alzado de 57 metros. Los puentes de aproximación al puente apelantado con una longitud total de 3.740 metros a oeste en la costa sueca y de 3.014 metros a oeste. Los trabajos se completan con una estación de peaje en la costa sueca de Lernaken. Fijaros esto, que ya lo hablaremos. El puente iba totalmente acabado, es decir, iba con su hormigón arriba. Esta caseta blanca que habéis visto ahí era la que hacía el asfalto. Es decir, nosotros el último tramo lo entregamos en julio, el 7 de julio del 99 y el puente se inaugura en agosto del 2000. Bueno, pues el asfalto lo hicieron allí, insisto. Esta caseta era la que iba asfaltando para evitar que las condiciones meteorológicas fastidiar un poco el tema del progreso. Si mientras, perdona. Dime. ¿Refabricabais pilares o pórticos? A lo verás. A lo verás. Vale. Pero nosotros no hicimos los pilares. Nosotros, como bonos industriales, hicimos el puente, la estructura metálica y el hormigón de arriba. Los pilares lo hicieron allí, insisto ellos. ¿Cuáles son las fechas? Bueno, en el año 95 es cuando se contrata el túnel. En el año no lo veo. 95 también, el otro es el 95, pero el 11 se contrata no sé qué, no lo veo. En febrero nos contratan lo nuestro. En el 97, el 16 del 7 del 97 llega la grúa Esvane, la grúa Esvane, es una grúa fundamental para este montaje, que es propiedad de Skanska, es una grúa especial flotante, que estaba en Canadá haciendo otro proyecto. Entonces, es tan importante esto porque hubo que combinar muy bien la terminación del proyecto de Canadá con el empiece de este puente. Y ahí lo hizo muy bien el cliente Skanska. La grúa no la pusimos nosotros. Luego, verá ahí en nuestro alcance cuál era. Bien, en el 99 está el último tramo del puente instalado. El último tramo del túnel, el último tramo del puente, se instala el 14 del 8 del 99, le llaman Bridging the Gap. Fue una ceremonia muy bonita. Esta ceremonia la hicieron los príncipes. Ahí estuve yo también, por supuesto, con mucho orgullo español, porque nos adoraban en Malmo. Aparte que éramos simpáticos, es que nos adoraban mucho. Y en junio del 2000, sin estar inaugurado el puente, que se inaugura en agosto, como veréis ahora, sin estar inaugurado oficialmente el puente, se le entregó un poco el puente a las ciudades. De manera que se organizaron carreras, se organizaron patinajes, se organizaron ciclismos, se organizaron de todo. O sea que el puente estaba, esta fue la inauguración oficial por la reina de Dinamarca. Y ya está. ¿Vale? Bien. Lo primero que se hace en el puente es analizar la estética. Yo, que no entiendo de esto, pero es verdad que lo hicieron. Hay un tío, por lo visto, que se llama el Fried Leonard, que se dedica a decir los 10 principios que tiene que cumplir algo para hacer estético. Bueno. Adecuada la función. Esto sí es importante. El puente tuvo que ser atirantado, porque un puente colgante, la flexión de las vigas es mayor. Entonces un tren no permite flechas superiores a cierto determinado número. Por lo cual, por el tren fue forzado el diseñar el puente atirantado. Proporciones. La verdad es que el puente lo ve y estéticamente es bonito. Está proporcionado. Las pilas se ven muy delgadas. Luego lo veréis. Uniformidad, que esté equilibrado. Elegancia. Pues es elegante. De verdad que es elegante. Se integra. Luego veréis una planta del puente, como está integrado en el medio ambiente. La textura da igual, porque como decía uno de vosotros, que ha pasado por allí, no se ve nada. Pues bueno. No le hicieron casa a la textura. El color sí. Y eligieron el negro, que es uno de los colores más difíciles para pintar industrialmente. ¿Por qué te canta los fallos? En el momento que le da el sol, los pequeños defectos de la chapa y las pequeñas ondulaciones, te canta con sombras. Con lo cual es nefasto. ¿Eh? Desde el punto de vista de ejecución. Pero tiene una ventaja y es que con las distintas tonalidades del mar, de las cuestas de sol y del invierno y del otoño, te coge unos colores preciosos. El puente yo lo he visto y se llega a ver dorado. O sea, si tú vas en catamaral a la caída de la tarde, de Copenhague a Malmo, con la puesta del sol, que el sol te pone por atrás, oye, lo ves dorado. O sea, que eligieron muy bien el color. El carácter construido y la complejidad. ¿Vale? Incorporación a la naturaleza. Esto lo tuvieron muy en cuenta con la forma. Y huyeron de la forma plana, de la forma recta. El tren es curvo. El puente es curvo. Entonces, le da una imagen, para mí, elegante. O sea, si lo veis, las pilas se ven delgadas. Fijaros la delgadez de esa pila. O sea, bien. El suspension bridge, como decía, y rapidito, para luego poder hacer un pequeño coloquio. Bueno, esto no hay que explicarlo. Lo que había visto perfectamente, cómo funciona. Y el problema que tiene es la flecha. Por lo tanto, hubo que cargárselo y de el atirantado. Lo podía escoger en plan fan design o en plan en el ARPA. ¿Vale? Entonces creían, y yo creo que es verdad, que queda mucho más elegante el ARPA. Entonces, ¿qué hicieron? Igual número por ambos lados y equilibrarlo. Y la verdad es que queda muy bonito. Bien. Medio ambiente. Cuidado con la isla. Cuidado con la salida y entrada al malvártico, porque puede de alguna manera cambiar salinidades. Entonces, tenían que mantener, digamos, la sesión, la sesión de entrada y de salida, tenía que ser la misma que había actualmente. Eso que les obligó a hacer, enterrar el túnel. El túnel está enterrado, de manera que no quita la mina de agua. Y la parte que ocupan las pilas, la arreglaron aumentando dragado y aumentando los canales. ¿Vale? Cuidado con no acercarte más de la cuenta a la isla. Había una zona protegida por donde no podían pasar ni las dragas, ni, o sea, que tenía unas limitaciones de movimiento muy estrictas. Lo que he dicho de la salinidad. Y después, el dragado, que fue monstruoso, llevaba un control de sedimentación y de partículas de dragado en el ambiente, en el ambiente del agua. Con lo cual, semanalmente, te hacían unas muestras, unos controles y si veían que estabas corriendo más de la cuenta, pues lo estabas haciendo de una manera muy agresiva, que levantaba demasiado barro en la suspensión de las aguas que paraban la obra. O sea, había un departamento dedicado únicamente, como si fuera calidad del medio ambiente. Y además lo llevaron a la práctica. Invertieron mucho, porque al final invirtieron 323 millones en medio ambiente. El puente total, esto es un 12%, el puente fueron 2.000 millones de dólares. 323, mucho dinero, un 12% a lo largo del proyecto, mucho dinero para un medio ambiente. ¿Vale? O sea, que de verdad se lo curraron. Esto es una foto, una foto de satélite de estas que hay. Y a mí es que el puente me gusta. Estéticamente yo qué bonito. Un puente, yo lo veo fino, elegante. 7 kilómetros, 490 metros de la parte atirantada. Nosotros empezamos de aquí para acá. Esto se hacía de cable a cable. Y nosotros lo hacíamos de aquí para acá. ¿Vale? La longitud de los espales son 1.000 los suspendidos. El ancho era 23 metros, en la carretera ya iban todos su ancho. La altura de los pilones eran 200 metros y sobre el nivel de la marea alta, 57. Fijaros en plan del análisis de riesgos que hicieron, una de las cosas que hicieron fue a los burros. Dice, ¿cómo evito que un tren, un tren, cómo evito que un barco choque? Dice, más yo le pongo una isla artificial al pilón y se pone el barco, pero no el puente. Pues eso lo hicieron. Bueno, pues así hicieron un estudio muy detallado. Quien dice de esto, dice por supuesto de Toltama de acercarte a la costa. El puente, perdón, el túnel, el túnel lleva una capa por encima de protección de piedra, por si hay un hundimiento de un barco, no vaya a joder el túnel. Es decir, se hizo un análisis de riesgo muy exhaustivo. Lo hicieron ellos, ¿eh? O sea, yo estoy contando el puente. Cuando empiece donde entra dragado, yo os lo digo. Vamos a hablar un poquito del túnel y de la isla, que es la parte que no hizo dragados. La longitud total se extiende desde la costa danesa de Kastrup, en el aeropuerto de Copenhague, hasta la costa sueca de Lernake, en las proximidades de la ciudad de Mali. Al puente se accede a través de un túnel de hormigón situado por debajo del lecho marino. El canal Troxel usa ese túnel compuesto de varios tramos. Nos encontramos en la zona oeste danesa y nos disponemos a entrar en este pasadizo sumergido. El túnel ha sido perfectamente diseñado para evitar los fuegos y se enfermeabilizaron con materiales especiales. El diseño es espectacular. Las paredes soportan el frío y la presión del agua y tienen una perfecta iluminación y ventilación. Una vez que sales del túnel, lo primero que se descubre es una isla artificial. Ha sido construida con más de tres millones de metros cúbicos de material extraído de la excavación del túnel. Su ubicación ha sido estudiada para minimizar el impacto medioambiental y preservar la flora y la fauna. Los más de 4.000 metros de isla artificial acaban incendios riques que acceden al tablero del puente. Vamos a la del túnel. Ahí tenéis el túnel. El túnel tiene, como veis, las dos vías, la escape, emergencia y las dos líneas de tren. Como veis, está por abajo del lecho marino. Todo esto hay que excavarlo. Toda esta tierra es la que sirvió para hacer la isla artificial. Y encima lleva el recubrimiento y lo que he dicho de las piedras y de la capa por si hay algún hundimiento que no vaya a dañar el túnel. Con lo cual, la cesión por donde va el túnel de entrada y salida de agua es constante. ¿Cómo se hace esto? Bueno, datos. 600.000 metros cúbicos de no sé qué, de hormigón y la barra de 20.000 toneladas y, bueno, dimensiones. Va a 10 metros de profundidad más 8, a 18 metros. O sea, se está trabajando bastante profundo. Esta es la península. Se hace una península. Esto es península. El aeropuerto de Copenhague, ahora lo veréis en una foto, entra aquí. Este terreno ya es del aeropuerto de Copenhague, de Castrú. Entonces, lo primero que se hace es un relleno de una península. Aquí tenéis la península y por aquí va el túnel. De aquí a aquí va el túnel y ahí tenéis la isla y el puente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esta gente, el túnel se hormigona en continuo. Aquí hacen la prefabricación de ferralla, todos los artilugios y la van colocando y el túnel se va empujando en esta nave. ¿Vale? Cuando el túnel está terminado aquí, quitan la compuerta, entra el agua y el túnel flota. Entonces lo arrastran hasta esta posición, ponen la compuerta, vacian y el túnel se queda ahí abajo. Y cuando los quieren llevárselo, hacen la operación inversa. ¿Para eso qué tienen que tener? Para eso el túnel, una vez que está aquí, cierran esta compuerta para poder llenar toda esta dársela que han hecho de agua, con lo cual ellos siguen trabajando aquí. ¿Vale? una chorrada, pero una chorrada muy bien pensada. Después, ¿qué hacen? Después se lo llevan remolcado y lastrado, con una posibilidad de lastrarlo. Esto va sin lastre. Y llevan unas pontonas, de manera que cuando el túnel llega a su posición, ¿qué hacen? Preparan una cama de grava, que tiene que estar perfectamente eliminada, perfectamente ennivelada, y entonces lo van dejando caer con estos cabrestantes que van aquí, ¿eh? Y regulando el, 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 el balaz, el, el contrapeso, el balaz, el, 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 el contrapeso de agua, estos aguas. Son unos tanques de agua, ¿eh? Que por medio de bombas van regulando, ¿eh? Le van, le van, le van metiendo agua, ¿para qué? Para que vaya, vaya pesando más y se vaya hundiendo. Una vez que está unido, que está hundido, ¿qué hacen? Bueno, pues entonces, esto, ya lo veréis, el túnel va cerrado con unas membranas. Entonces, una vez que, que llega a su sitio, lo tienen que acercar, acercar con unos, con una especie de cabrestantes, ¿eh? Con unos datos hidráulicos. Entonces, fijaros que esta operación está a 18 metros, ¿eh? Y fijaros en, eh, que está moviendo una, un, un, un cacharro de esto que pesaba, que pesaba un huevo, ¿eh? Es una operación muy complicada. Una vez que lo ha cerrado, ¿qué es lo que hace? Como estoy yo aquí, unas gomas provisionales, unas gomas de estanqueidad, una vez que lo ha cerrado, bombeas el agua afuera, quitas los, 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 los diafragmas que tiene puesto, ¿eh? Y pones los sellos definitivos, y ya está el túnel hecho. O sea, que esto, en teoría, es una chorrada. Y a continuación, ¿qué haces? A continuación te pones a meter, porque esto, eh, 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 por muy bien que has nivelado la grava, tú has puesto unos apoyos muy concretos, que son los que están nivelados, pero después tienes que rellenar y terminar de rellenar cualquier agujerito, que te quede dentro, ¿vale? Y después, ¿qué hace? Pues le tiene que poner la capa de piedra que hemos visto encima, es decir, pues volvé a rellenar, ¿eh?, en la parte superior del túnel. Esto es cuando se estaba empezando a hacer, el, lo que habéis visto, la especie de dique ese. Aquí ya lo tenéis hecho, ¿eh?, fijaros que tenéis uno ya terminado, otro en proceso, y ninguno aquí. Esto lo hizo la otra, mi cliente, Skanska principalmente, ¿eh?, esto estaba en, al lado de Copenhague. Esta es la compuerta de cierre, la, la larga, la que te permite llenar de agua, ¿eh?, el, aquí tienes las juntas, ¿eh?, porque esta se va, se va haciendo por tramos. Esta es la compuerta que hemos hablado. Fijaros lo que tuvieron que hacer, ¿eh?, en cuanto a, para evitar, para controlar la presión del agua que ejercían la compuerta, o sea, eh, tenía un sistema de fundaciones, de pilotaje, eh, no era una zona la más indicada para absorber esas cargas. Aquí tenéis otra vez lo mismo. Fijaros los diafragmas, esto está, hace estanco el túnel, ¿eh?, la compuerta, esto está, esta es la compuerta, los otros están llenando ya para llevarse una de las piezas para adelante. ¿Ya lo tienen lleno? Ahora tienen que avanzar una pieza. Esta es la compuerta, que es una compuerta también flotante, ¿eh?, la de fuera, está fuera atracada y cuando la necesitan la traen y la hunden. Tienen unas gomas laterales, ya tienes aquí uno hundido en su posición y otro que te está llevando con el sistema de cabrestantes. La torre de mando, donde hacen la maniobra completa del hundimiento, el lastrado, el deslastrado, la entrada de agua, la salida de agua, y una torre de posicionamiento, ¿vale?, estas torres después los hombres ranas la tienen que quitar, ¿eh?, y son recuperables, es decir que aquí la tienes arrastrando los cuatro remolcadores. Diesel, ¿alguna pregunta del túnel? No mucha, que no lo sé, dime. Se ha dicho que descansaba como un lecho de grava, pero que ese lecho de grava había que rellenarle. Sí, vamos, para poder nivelar esto bien, se ponían a lo largo de la longitud del túnel de cada tramo, se ponían una especie de pilares, no de pilares, de traviesas, digamos, perfectamente niveladas, y ahí es donde descansaba. Y una vez que estaba descansado, venía la maquinita a ver si empezaba a llenar el lecho. ¿Eso era de con hormigón o con...? No, 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 eso es grava. Grava. Grava, grava, simplemente. Eso no va a hormigón, no, grava. No, es que es fácil, no se te grava. Bueno, lo hacían con presión, o sea, como si fuera una draga, pero en vez de impulsar, en vez de... En vez de... No, no. Por encima del nivel del mar, ¿no? Por encima, vamos a ver, he dicho dos cosas. Por encima del nivel del fondo marino, para que tengan la misma sesión de entrada y salida de mareas del mar báltico. A ver, del fondo marino. Del fondo marino. Del fondo marino. Y por encima, el nivel del mar, en la zona de entrada al aeropuerto, por los vuelos aéreos, la aproximación al aeropuerto de Castro, que se hace desde el mar. Entonces, como están las pistas, luego habrá alguna foto aérea, están las pistas prácticamente a borde de mar, pues entran a siete metros del mar, a ocho metros, o sea, entran muy como en Gibraltar. ¿Alguno había aterrizado en Gibraltar? Pues dice, este aterriza en el mar, ¿eh? Pues no, no, pues está la pista, pues va muy bajo. Y entonces no hubo que taladrar nada, porque era solamente, digamos, un movimiento de tierras para colocarlo. Un movimiento de tierras y un túnel prefabricado. Sí, sí. Y hubo que dragar toda la base de donde iba el túnel, pero no va nada taladrado ni... Esta es la isla. La isla es una chorrada también, todavía faltan aquí cosas por rellenar, ¿eh? O sea, esto estaba en construcción, ¿no? Hicieron un muro, todo esto está muy bonito, ya no entiendo de esto, ¿eh? Con su aislamiento, uno de qué, uno de cuánto, todos los caminos tienen que estar un huevo, ¿eh? Y a partir de ahí, macha, saca tierra, y la tierra que saca, echarla, pues ya está, ya se acabó la isla. Draga es muy potente, ¿eh? Draga lo bestia, y se acabó, ¿vale? O sea, que la isla no da para más. La isla tiene esa forma para ayudar a la marea, a la corriente, a dirigirla bien y que salve la isla esta famosa, ¿eh? Y de alguna manera mejorar el flujo por aquello que le podían quitar las pilas famosas, ¿vale? Digamos las pilas en cuanto a la sesión transversal. La fundación y las pilas, tampoco le hicimos, ¿vale? Bueno, lo primero que hicieron fue preparar, preparar, preparar donde iba la pila, ¿eh? O sea, que esto es el fondo del mar y al final se encontraron, ¿eh? Esta ferralla desaparece, luego lo veréis, se encontraron una zona perfectamente preparada y capaz de soportar la carga de la pila y del puente, ¿no? Muy bien. ¿Vale? No da para más. Las pilas se prefabricaron todas afuera y se componían de dos cosas. Fijaros, aquí está la grúa y aquí está la fabricación de pilas, ¿vale? Entonces, lo primero que hacían era fabricar las pilas, que tienen esta forma, ¿eh? Fabricar las pilas hasta un poquito por encima del agua de la cota cero de mar, porque luego le añadían el resto que le faltaba, es decir, que lo hacían en dos etapas. Aquí tenéis más pilas, ¿vale? Y aquí tenéis los tramos que después le iban a poner encima de las pilas. O sea, que las pilas tienen la parte de abajo y la parte de arriba, ¿vale? ¿Cómo lo llevaban? Aquí está la parte de arriba. ¿Cómo lo llevaban? Pues aquí está la grúa maravillosa que te cogía esta pila y con mucho cuidado, plop, 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 lo llevaba a su sitio, pum, y donde iba. ¿Dónde? Donde había pilotado antes. Ya está sacado. Y a continuación, ¿qué hacía? Venía con el trozo largo, plop, 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 y lo empalmaba. ¿Veis las pilas aquí? Pues ya está. Esta pila, estas eran las grandes de los pilones. Fijaros, López, una persona. O sea, ¿esto dónde están los pilones de la tirantado? Esto lo hicieron igual, lo único que lo hicieron en un dique seco. Esto era un astillero antiguo de malmo, que estaba vacío. ¿Veis? Por la tirantad industrial hacía años que se había... Y entonces, Skanska lo rentó para hacer todos sus trabajos en una astillera. Entonces, ¿esto cómo lo hicieron? Bueno, pues esto en vez de llevarlo suspendido, la llevaron en remolcada. Y aquí tienen la construcción de la pila con deslizante, ya lo típico, lo normal. Una vez que se apoyaron en esto que ya estaba hecho. Entonces, esta plataforma ya la dejaron prevista como plataforma de trabajo. Y a partir de aquí para arriba. ¿Verdad? Estos son los datos, más o menos, de las vanas. Las vanas pueden con 9.500 toneladas. El puente nuestro pesaba 5.500. Lo que veréis que le ponen nuestro, cada tramo, pesaba, creo que eran unas 2.000, 7.500. Y el artilugio este, que era el necesario para coger el puente, como luego veréis, pesaban unas casi mil y pico. Con lo cual llegaba casi al límite la grúa. La grúa una maravilla. Por supuesto, posicionamiento por GPS dinámico, los motores, motores informatizados con el GPS, de manera que los motores arrancan. Como los barcos de petróleo que hay hoy en día. ¿Vale? ¿Se mueve bien por atrás o no? Bueno. Y esto es lo nuestro. O sea, a partir de aquí ya me podéis gritar. Hasta ahora no. Esto es lo que hicimos nosotros. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros hicimos 49 tramos como este. ¿De qué se componía cada tramo? En una estructura mixta, de una estructura metálica y una losa de hormigón. Esta era la sesión. Esto es verdad. O sea, esto que se ve aquí de coña, era un monstruo cada tramo, ¿eh? O sea, tú te ponías al lado del cacharro este y era grande. ¿Por qué? Porque tenía casi 25 metros de ancho y 140 metros de largo y 5.000 toneladas de peso. ¿Vale? Nosotros no le poníamos esto. ¿Vale? Estos son unas ruas de hormigón que hacían allí. Luego ya veréis que cuando llega nuestro tramo a Malmo, se descarga, le ponen estas piezas prefabricadas y entonces los coge la grúa y se lo lleva a la instalación. ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, fijaros de que cada tramo tenía 30 nudos y 66 vidas. Es decir, que nosotros teníamos casi 100 piezas por tramo. Como teníamos 49 tramos, teníamos casi 5.000 piezas y además casi todas eran distintas. Le comentaba antes a Luis, ¿eh? Que uno de los éxitos que tuvimos en el puente es porque Lagado tenía un departamento, que yo creo que es fundamental, de método y tiempo. Y aquí, aparte de la planificación, tuvimos que hacer método y tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos nudos eran todos distintos. Unos tenían riesgos de impacto, otros tenían riesgos de... O sea, el diseño era muy complejo. Con lo cual, esto tenías que fabricarlo con una secuencia muy determinada. Para eso, imaginaros, luego veréis el proceso de fabricación, que tenías que tener una capacidad de fabricación de soldadura tremenda. Aquí estamos hablando de chapas de 60, de 50, de 70, de 40, de 30, de espesor. Y estamos hablando de chapas de 450 de límite elástico y de 350. O sea, estamos hablando de chapas de alto límite elástico. Eso da mucha complejidad a la hora de soldar y, sobre todo, planificar esto. ¿Vale? 49 tramos, el hormigón estaba postensado, como luego veremos. Cada tramo 5.500. Y teníamos que entregar dos tramos cada 21 días laborables. O sea, que el primer tramo nos costó dos meses. Jejejeje. Casi nos necesitamos, ¿no? Pero lo que llaman ellos, y es verdad, la learning curve y este ese rollo, al final los metimos en plazo. ¿Vale? Al final terminamos por hacer un tramo cada nueve días. Eso es jodido, ¿eh? O sea, nueve días un tramo, nueve días un tramo, nueve días un tramo. No es fácil. Luego habrá ir los movimientos y demás. Y, además, tuvimos, por supuesto, una gran reclamación económica. Aquí ganamos dinero. ¿Vale? Porque si no el proyecto hubiese una mierda. Yo digo que, sí, sí, los ingenieros no estamos para hacer proyectos, estamos para ganar dinero. O sea, no puedes hacer un proyecto sin dinero. Tú tienes que darle como a tu empresa. Y tienes que defender tu interés. Entonces, si es un proyecto cojonudo, ¿y cómo hay de dinero? Para regular. Entonces, no cojonudo, coño. Es una mierda, ¿verdad? Bueno, entonces, hay que ganar dinero. Entonces, fijaros lo seguro que estamos de nuestras capacidades, que al final una parte muy importante de nuestros derechos de la reclamación contractual, pues hay que haber cometido un error el cliente. Y ahora os lo cuento resumido. Sí, voy bien. Una de las mayores de los... Estamos tan seguros del plazo, que pusimos una parte importante del dinero al cumplimiento de los plazos. O sea, en cada tramo, cada dos tramos, cada cuatro tramos, nos daban un dinero. Y si fallamos en uno, lo podíamos recuperar si cumplíamos el siguiente. ¿Por qué? Porque como era secuencial, tú tenías que intentar de alguna manera cumplir siempre todo, pero si se te iba uno solo, con tal de que el siguiente recuperase el retraso, pues a ellos no le hacía tanto daño. Ellos tenían más locura. Bueno, el peso de la estructura metálica fueron 73.000 toneladas. Nos las suministraron, no nos atrevimos con encidez en aquella época, porque no trabajaba bien ni el 450 ni el 350. Había muchos rechazos y tenía un problema de inclusión y segregación. No sé si habéis oído hablar del ensayo de tracción transversal, el TTT. Entonces, tú cortas una probata, cuando la mina es chapa gruesa, tiene el riesgo de que te queden pequeñas inclusiones que no son detectadas por el ultrasonido. Hoy en día la chapa gruesa te la mandan con una cuadrícula de ultrasonido, de las acerías. Sin embargo, eso, si hay unas pequeñas inclusiones, eso no canta el ultrasonido. Lo único que canta es tirarles transversalmente. Entonces, te hacen unas probetas pequeñas, te la meten en la tracción transversal y si rompe marcha, es que aquí no ha pegado bien alguna de las cápulas distintas láminas. Entonces, al final nos lo compramos en Dillinger y British Steel. British Steel el 350, Dillinger el 450. Fue una negociación muy bonita, muy dura. 1.470 unidades, 3.234 vigas y 171. O sea, esto que veis aquí, ordenar esto no es fácil porque todo es muy grande, ya lo veréis. Esto, afortunadamente, nuestra instalación era... Nosotros tuvimos aquí un competidor, los italianos, Beleli, ya desaparecidos. Han sido nuestros competidores europeos para el mundo short, porque los del norte eran menos competidores, más caros de los italianos, aparte de que eran un poco mafiosos y movían el dinero negro mejor que nosotros. Sí, hombre, sí. Esa es la verdad, coño. Eso no está prohibido, aunque te obliga a afirmar que tú no has... Bien. Entonces, teníamos muchos problemas, ¿no?, con Beleli. Sin embargo, ellos no se lo dieron porque ellos no tenían ni experiencia en hormigonado, ni capacidad de metros cuadrados por hormigonado. Entonces, el cliente quería tener una sola cara. Y Beleli ofrecía hacer la estructura en Italia, en la isla de Cerdeña, y llevársela luego a Portugal. Descargarlo hacia allí el hormigón y después volverla a cargar y seguir. Y eso no le gustó al cliente. Y, aun siendo más barato, no lo llevamos nosotros. Bien. Obra lineal con cramos no sustituibles. Un retraso paraba el montaje de la obra. Es decir, si un tramo fallabas tú en un tramo, se paraba la otra. ¿Vale? Todos los tramos diferentes. Los que eran intercambiables. Tenían nombre y apellido desde que empezaba a montarlo. El hormigón, luego hablamos un poquito, cuando estemos del hormigón, por aquellos que hay aquí algún ingeniero del camino que otros. Yo tuve mucho encontronazos con los ingenieros del camino, encontronazos en buen sentido. Aquí, Dragao, hicimos una cosa buena. O sea, no nos perdonaron que el puente lo hiciera un dragado 8. No nos lo perdonaron nunca. Sin embargo, nosotros hormigones no sabemos absolutamente nada. El dragado 8 es un experto en hierro, en chapa, en grandes maniobras, grandes ruas, grandes movimientos, grandes cargas, grandes pesos. Y los miles de toneladas lo movemos como si fueran churros. Sin embargo, hormigones ni idea. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue decir, no, mira, aquí hacemos un equipo único, donde yo pido a la gente que sepa de hormigón, que sepa de ensayo, intervino Geosisa, intervino las empresas del grupo, pero aquí viene la gente a coste, y después repartimos beneficios en función de las aportaciones. Había un comité de dirección, porque era una obra complicada. Entonces, el hormigón nos llevó tanto de cabeza, que yo me acuerdo que las piedras, los áridos, requerían uno... En internet si os metéis, hay estudios. Si estáis interesados en el tema del hormigón, hay estudios hechos por gente de dragado, las que participaron en el proyecto. Es muy bonito, ¿eh? Porque las piedras tenían que cumplir unas determinadas características. Luego os lo cuento cuando estemos hablando de cómo lo hicimos desde el punto de vista del hormigón. El hormigón fue muy complicado y nos llevó muchos quebraderos de cabeza. Plazo de entrega muy apretado, altos volúmenes de producción, altos requisitos en pintura, la pintura tiene que dar una garantía de 30 años. 30 años, mitad del mar, es jodido, ¿eh? Y también para el hormigón le dimos una garantía de 100 años, ¿vale? Pero eso estaba basado en unos estudios de laboratorio que si cumplíamos unas condiciones, ¿eh? O sea, la garantía no era como la de la pintura. Si cumplíamos esas condiciones, ¿eh? Nos liberaban de esa garantía. De hecho, nos llamaron a los 5 o 6 años de terminar el puente, nos llamaron porque se estaba descascarillando. El hormigón se estaba saltando un poquito lasca. Y menos mal que nosotros teníamos un plano de layout perfectamente definido y era en la zona de empalme de lo que habíamos hormigonado ellos en obra. O sea, era justo el empalme entre dos puentes. Ellos tenían hormigón a los empalmes, como luego veremos. La pintura, a base de una pintura de muy alta calidad, ¿eh? No podíamos dejar pasar nada. O sea, por supuesto, se le hacía todo el tema de adherencia, ¿eh? Todo el tema famoso de los peines. Todo el tema del chorreado ese a dos y medio. Si fue pintado a cubierto. Habita humedades. Luego os cuento más. Bien. Teníamos los sistemas de producción, los teníamos duplicados algunos de ellos. Es decir, no podíamos consentir que una rotura de algo nos parase el ritmo, porque es que teníamos nueve días para cada cacharro, ¿vale? Y después mucho personal cualificado. Pero aquí en el tema de soldadores, que es uno de los grandes problemas del mundo industrial, también hicimos una estrategia bonita, bonita y además eficiente. Esto lo hicimos en colaboración con la Junta de Andalucía. Y es que nosotros necesitábamos alrededor de mil soldadores. O sea, el puente requirió mil tíos, mil soldadores. Homologados. Pero claro, un puente de estas características, sabéis que los soldadores, hay unos que son homologados, puta madre, que le llaman los patas negras, y hay otros que son menos. Sí, sí, los patas negras. Eso es así. En el mundo industrial, pues este soldador, ¿qué? Este es pata negra. Ya sabes que te homologa en 6GR. 6GR es la homologación más difícil que hay. Hay que soldar un tubo en a 45 grados y teniendo tú que dar la vuelta y agacharte. Esa homologación es muy difícil de pasar. Bueno, pues había desde eso hasta que está prohibido puntear las chapas si no estás homologado. Y vas por ahí y cualquier peón te coge una pinza y te destroza la chapa, ¿no? Entonces eso después para la pintura es jodidísimo. Bueno, pues había que tener hasta soldadores homologados para puntear solo. O sea, que estaba toda la gama. Después estaba el homologado que soldaba así, en mesa. El que tenía que soldar en techo, teníamos toda la gama. Entonces, como el mundo de los soldadores, el mundo de Cádiz es muy complicado, y el mundo de los sindicatos, más aún, no lo digo por hoy, ¿eh? Más aún. Entonces, teníamos el problema de, primero, que iban a faltar, y segundo, estar en sus manos de reivindicaciones salariales desmesuradas. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos unas aulas de formación en el propio Dragano y por nuestra aula pasaron 2.000 tipos, de los cuales nos quedamos con 400. Un compromiso de formación ocupacional. En la formación la pagó, la pagó la Junta de Andalucía, a cambio de que nosotros le garantizamos una ocupación a esa gente. Y hoy en día son soldadores de puta madre que están por la vía de Calde. Entonces, eso nos salvó, un poco, quedarnos más. De ferralla tuvimos unos problemas tremendos. Tuvimos que traer los ferrallistas de Portugal. Es decir, fue una obra que demandaba mucho personal y no fue fácil, ¿vale? La organización estaba clara, organización dedicada a proyectos. Hoy en día uno de los problemas más graves que hay en las empresas es lo que quieren mandar sin responsabilidad. Entonces, todos quieren tener organizaciones funcionales. Los que habéis hecho algo del PMI o habéis hecho algo de temas de management. Las organizaciones funcionales no funcionan, coño. Las organizaciones no son lo único que funcionan. Son un jefe, una cabeza y que manda. Y la gente dependiendo de él. Y se acabó. Le hicimos así. Un responsable para que disciplina. Teníamos un responsable de prueba, otro de fabricación, otro de montaje, otro de pintura. O sea, cada área muy definida con un responsable. Y una organización de apoyo. Una oficina técnica, unos movimientos de material, unos laboratorios. Pero de apoyo. La línea era la línea. La estructura metálica. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros la dividimos en nudos y vigas. Pues ya está. Había vigas de estas que son más delgaditas, vigas de estas que son más gorditas y vigas de estas que son muy gorditas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque aquí es por donde iba el tren. ¿Vale? Entonces, una de las vigas soportaba más cabra. Por un lado fabricamos los nudos. Aquí un esquema. Los nudos estaban totalmente rigidizados. ¿Eh? Estuvieron pensando y decidieron que no. Que si la pintura. Meter una planta de deshumidificación dentro. Y conectar todos los, todos los tramos del puente. De manera que por dentro no hubiera humedades. ¿Eh? Entonces por dentro pintarlo, pintarlo peor. Pero al final decidieron por dentro pintarlo. Muy bien. Pues la chapa la prepintábamos. Y después por fuera. ¿Eh? Es donde daban ya la capa definitiva. ¿No? Entonces ahí tenéis fotos. Fijaros los espesores. Bueno, pues estos son muchas horas. No sé si se ve bien o no. No sé si hay mucha luz. Esto que se ve así. Tan pequeñito. Pues son piezas bastante. Estas son las vigas. Lo mismo. Son esquemas. ¿Eh? Luego veréis fotos reales. Esto, eh, eh, metimos para las vigas, metimos un sistema de robot. ¿Eh? La verdad es que nos dio, nos dio mucho, mucho éxito y mucho resultado. Luego lo veréis. Eh... Y bueno, era cuestión de organizarse. Pero fijaros el volumen de chapa y el volumen de materiales que movías aquí. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, aquí tenéis los robots. Bueno. Entonces, era todo una cadena. Una cadena de... Lo que pasa es que una de estas piezas pues fácilmente pesaba 5 o 6. Y esto era de 20, 40. Uno de los nudos gordos pesaba 70 toneladas. 70 toneladas son palabras más serias, ¿no? Entonces son los robots. Por supuesto, con todo dimensional, ok. Eh... Partículas magnéticas, o sea, todo lleno de, de... De inspecciones muy estrictas. Yo creo que también ganamos el proyecto porque teníamos experiencia en el mundo de plataforma de petróleo. En el mundo de plataforma de petróleo, los niveles de... De calidad son mucho más altos que en el mundo industrial. Es decir, los requisitos de la calidad y los niveles de exigencia y las inspecciones que te metes son mucho más altos. De acuerdo a la geometría característica de cada elemento, las cavidades traseros son muy diversas, de tipos 355 y 460, con espesores de hasta 62 milímetros. Una vez que las piezas han sido cortadas, los elementos se ensuñan y suenan en los distintos talleres. Cada tramo está compuesto por más de 100 elementos entre nudos y vigas. La longitud total de la soldadura supera los 650 kilómetros, con un volumen próximo a los 80 millones de centímetros cúbicos. Objeto de mejorar la competitividad y productividad, se instalaron dos robots que disponen de los 6 granos de libertad para la ejecución de la soldadura. Ya tenemos los nudos armados, entonces ¿qué hacíamos con esos nudos? Nos dedicamos a armar tercios. ¿Vale? O sea, lo dividíamos cada lateral en tres partes. Traíamos los nudos. Estas presentaciones las hicimos cuando no teníamos fotos reales, es decir, cuando no teníamos que enseñar, decíamos, así lo vamos a hacer. Ahora ya esto pierde mucho interés porque vaya de fotos reales, de cómo se hacían. Aquí el control dimensional fue muy estricto. Muy estricto. Aquí tenéis, afortunadamente las instalaciones nuestras son muy grandes, tenemos 50 hectáreas, 100.000 metros cuadrados. Porque manejamos en el mundo del petróleo, se manejan unas cargas y unos volúmenes tremendos. Entonces luego era una foto muy bonita. Entonces aquí, ¿qué hacíamos? Teníamos un tramo en soldadura, ya armado y soldándose. Otro tramo en montaje, aquí había un tercio ya montado y dos tercios en el suelo. Ahora veréis cómo se ve. Y un huevo de los siguientes tramos por aquí, en soldadura también. ¿Vale? Entonces era una cadena. ¿Por qué teníamos que hacer esto? Porque nos exigían un montaje en blanco. Y las tolerancias que teníamos en que cumplir eran más o menos 5 milímetros. Es decir que un puente con otro tenía que estar alineado más o menos 5 milímetros. Esto, en volúmenes de esto, es complicado. No tuvimos grandes problemas, afortunadamente. Entonces, ¿cómo le damos a esto? Pues esto lo que hacemos son, lo que llamamos en este mundo nuestro, los rolar. Fijar esta estructura que hay ahí, que luego os la cuento, esa de aquí. Entonces los tercios estaban en el suelo horizontalmente, se llevaban ahí al lado, se giraban con grande grúa y a soldar, ¿no? Los niveles requeridos de producción supusieron la necesidad de fabricar mensualmente más de 3.000 toneladas de acero. Todo el proceso de fabricación se realiza bajo un estándar muy alto de calidad, que requiere una trazabilidad. Esta es la nave de pintura, luego hablamos de ella. Debido a la gran longitud de la estructura completa, cada cara es dividida en 3 tercios, compuestos por los nudos y ligas ya fabricados en los talleres. Cuando estos tercios están totalmente ensamblados, son transportados hacia la zona de montaje final, donde mediante una maniobra conocida como rola o giro a 90 grados, y el posteriorizado y posicionamiento, se van conformando las dos caras de la estructura. A partir de este momento, y una vez que la soldadura de los distintos tercios entre sí garantiza la estabilidad estructural del tramo, este es trasladado a la siguiente posición, donde se completa la fabricación. Ya que ya está aquí preparado lo siguiente. ...se realiza una prueba de montaje en blanco con el siguiente tramo, que garantice la exactitud del control dimensional entre ambos, así como la continuidad en su situación final en la línea del puente. La desalineación entre las chapas de unión entre los tramos debe estar dentro de la tolerancia requerida de más o menos 5 milímetros. Para el transporte de la estructura metálica dentro del yard, se utilizan 4 carros hidráulicos de 500 toneladas de capacidad cada uno. Esto ya pesaba 1.500 toneladas. ...supera los 230.000 metros cuadrados. Las especificaciones de estructura son muy exigentes, asegurados en la igualdad de los componentes y de la ejecución por un período superior a los 30 años. Una vez pintado el tramo, se transportan las posiciones previas a la nave de hormigonado. El peso de la estructura en esta fase ronda las 1.500 toneladas. A partir de aquí, el tramo se situará en paralelo a la nave de hormigonado, apoyándose sobre unas vías metálicas con unos paneles de neofreno y teflón. Estas vías están a su vez instaladas sobre unas imágenes continuas de hormigonado. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Bien. Mirá porque no sé si en otras fotos se ve. Esto es el post tensado trasversal. Creo que estaba en cada medio metro. Entonces, si eran 140 metros, pues ahí... Cada medio metro, ¿cuántos son? 140 metros es un huevo. Bien. ¿Cómo hacíamos este hormigonado? Lo primero que hacíamos era colocar los encofrados interiores, que estaban prefabricados a medida, con sus sistemas de nivelación, por duplicado, porque la secuencia no nos permitía tener... Tuvimos que tener doble juego. ¿Eh? Porque mientras desmontámoslo de un tramo, había que estar montándolo del otro. Una vez que... que montámoslo encofrado, íbamos por la ferralla que venía prefabricada en... en tramos de 25 metros. Ya con sus separadores, sus... sus cables de post tensado... totalmente prefabricados. Prefabricadas fuera. Me refiero a fuera, en... en una de las fotos anteriores se veía la zona, ahora os la enseño. Cuando teníamos esto ya montado, ¿qué hacíamos? Movíamos esto ya horizontalmente a una nave, que luego explicaré el porqué, y los encofrados exteriores estaban ya preparados fuera. Entonces, a continuación, metíamos los encofrados exteriores, que estaban sobre ruedas, y con un sistema robotizado. ¿Eh? Y por sistema informático llevábamos el hormigón, ¿eh? En tongadas, no sé si eso tenía 5 metros cúbicos, 4 y medio, 4 metros, no me acuerdo cuánto tenía eso. Y un sistema continuado. No estaba permitida la junta fría, era un requisito del contrato, con lo cual estábamos acojonados que algo pasase. ¿Eh? Pues estaba totalmente prohibida la junta fría. Y este era el sistema hormigonado. A continuación, retirábamos los encofrados exteriores y volvíamos ya el cacharro a su posición definitiva. Creo que aquí dentro de la nave estaban 24 o 36 horas curándose. A su posición definitiva, donde postensábamos, sellábamos, y ya estaban listos para cargarlo en el barco. Sacábamos los encofrados interiores. ¿Perdón? ¿Cómo se movían por debajo? Con ruedas. ¿Se llevaban en...? Una figa, una figa, le ponemos una figa y una rueda. Después de estar con la figa. Bien. Mira, esto es una yaque. Esto es una estructura de las que esto está en horizontal. Este es otro mundo también precioso, ¿sabes? ¿Cómo se saca petróleo del mar? Esto es muy excitante. Bien. Esta es una de las que estuvimos haciendo. Esto es el año 95, 96. 96, no, 97. 97. Y está pesada 23.000 toneladas esta pieza amarilla. Bueno, pues, esta nave la tuvimos que hacer porque una de las condiciones era que fuera flor resista, resistente al hielo de hielo. Y eso es como se comprueba. Bueno, pues hay laboratorios que tú coges una prometa de hormigón y durante seis meses la sometes todos los días, le ponen un poquito, la metes en agua y la sometes todos los días, la congela y la descongela. La congela y la descongela y la vas pesando. Entonces, en función del hormigón, del peso que pierda, es el hormigón que se te ha diluido, el hormigón que se te ha ido descascarillando. Bueno, muy excitante. Para cumplir eso, ¿qué condiciones tenía que darse? Que la temperatura del hormigón durante el fraguado no superase los 56 grados. ¿Cómo consigues tú que en esa masa de hormigón el hormigón no supere los 56 grados? Solo había una manera. Primero, todos los elementos tenían que entrar entre 0 y 4 grados. ¿Qué hacíamos? El árido lo teníamos en unos silos aislados y lo teníamos frío con nitrógeno líquido. El agua la metíamos a 4 grados porque la tenía una planta de refrigeración. Y la nave donde hormigonábamos estaba a 21 grados. Con esas condiciones, ninguno de los termómetros que teníamos que poner en el hormigón superó nunca los 56 grados. Si superaba los 56 grados, tenías que quitar el hormigón. ¿Ayudabais con aditivos? Sí, vamos a ver. Tenía aditivo, tenía aditivo. Después tenía cumplido otra condición. Y era que tuviera una resistencia, estoy hablando de memoria, pero yo soy de industrial. Una resistencia de 450 megapascales puede ser, con un 4% de aire. Que era lo que le daba flexibilidad de palo frío y el de frío. Eso por lo visto, según los expertos de dragado, fue muy difícil de conseguir. Tenía aire antes, tenía... No he querido profundizar ahí. Pero si tenéis curiosidad y os metéis puentes de Ores, un hormigón. Veréis escrito, hecho de Fernando Hué y del equipo nuestro de Ingeniero de Camino, que hizo toda esta investigación. Nos costó un año. O sea, el puente tenía un año para hacer las pruebas de pretexto. Al final, las únicas piedras que cumplieron, áridos, tuvieron que ir de colmenar. No fuimos capaces de encontrar ninguna piedra por Andalucía que cumpliera los requisitos del pliego. Las arenas de Segovia. Y el cemento, el único que tenía, porque tenía que cumplir unas condiciones de cromo por medio ambiente. Yo de cemento tampoco entiendo, pero por lo visto, restringirle mucho el cromo al cemento es muy jodido, por lo visto. Entonces, unas condiciones de cromo muy limitadas. La única planta que la hacía es una que había por Valencia. Una planta de cemento por Valencia. Y las que teníamos en Cádiz, las plantas hormigonadas las compramos nosotros. Ahora las veréis. Compramos dos plantas hormigonadas. El sistema de transporte de hormigón lo compramos nosotros, por supuesto, y lo diseñamos nosotros. Y yo sé que la etapa de pre-testis, porque además teníamos otro problema, y es que como si los ensayos te daban mal, no tenían más plazo, tuvimos que ensayar pues 30 o 40 mezclas distintas, confiando en que alguna de ellas nos valiera. Al final no valieron tres. ¿Por qué? Porque tenía que estar seis meses de laboratorio haciéndole putada a las probetas, más el tiempo que arrancaba en probar los árbitros, y al año tenía que estar hormigonando, al año y medio, con lo cual en el programa estaba en ruta crítica. Entonces metimos, no sé, 30 o 40 muestras, en distintas, con distintas piedras, distinto aireante, distinto... de esas cosas que se le echan a los hormigónes. Bien. Aquí tenéis los encofrados. Esto, por supuesto, estaba todo lleno de conectores, como podéis ver. Esta es la planta con los equipos de aire acondicionado. Ahora veréis el procesor hormigonado. Y esto está ya listo para inspección final y a la barca. ...y perpendiculares al cantil del muelle. En esta posición, se colocan y nivelan los encofrados interiores, fabricados en siete módulos de 20 metros para tramos de 140 metros. El montaje de la armadura se realiza en marcadas metálicas que reproducen la forma de la sección y disponen de topes para el posicionado de las barras. Las tolerancias de colocación de las barras de más menos 10 milímetros, unido a la necesidad de realizar el montaje de la ferralla en el tablero en menos de tres días, aconsejó el premontaje de la misma en jaulas de 20 metros de longitud y una anchura igual a la sección completa. Las caulas incorporan todo el postensado transversal de la sección, anclajes incluidos, alcanzando un peso de hasta 70 toneladas. El transporte de estos elementos se realiza por medio de un pórtico móvil sobre neumáticos, fabricado y diseñado específicamente para este proyecto. Con 29 metros de luz, dispone de cuatro ganchos de 25 toneladas de capacidad cada uno. El movimiento de los tragos sobre los carriles se realiza por medio de ocho patines con cilindros hidráulicos, con una capacidad total de ocho mil toneladas. Estos patines se desplazan mediante llatos hidráulicos de empuje a lo largo de las sinadas. Buen辛un. Bajos. ¡Gracias! Existen dos plantas de hormigón con una capacidad de 60 metros cúbicos hora. La planta trabaja durante 12 horas, permaneciendo por tanto una planta siembra de reserva. El transporte de hormigón desde las plantas hasta la nave se realiza mediante tres vagonetas de 2 metros cúbicos de capacidad cada una, que circulan sobre el número de raíl en circuito cerrado de 670 metros de longitud. Todo el sistema de transporte está informatizado, de manera que el sistema conoce la posición y el estado de cada vagoneta durante todo el recorrido. La vagoneta recorre el camino desde la planta hasta su punto de vertido dentro de la nave, en un puente de distribución que reparte el hormigón en tongadas. Simultáneamente, el hormigón está siendo ensayado. Si el resultado no es aceptable, la vagoneta no descarga en el puente y lo vierte en una zona especial de rechazos. El proceso de hormigón es una operación continua con una duración de entre 35 y 40 horas y un rendimiento de 35 a 40 metros cúbicos hora. La durabilidad exigida al proyecto requirió para la elección de los materiales y las combinaciones elegidas para los mismos, la ejecución de la fase denominada de pre-testing, periodo de duración superior a los 15 meses, donde se debe demostrar que se satisfacen las duras especificaciones del pliego. En particular, resistencia al hielo-deshielo, a sales, resistencia a compresión mayor de 50 megapascales, contenido y distribución del aire o fluido mayor del 3,5% en masa fraguada, relación agua-cemento menor de 0,40. La terminación de la superficie se realiza con una máquina que nivela y confiere el grado de robustidad requerido. Por detrás de esta máquina hay un puente de fratasado manual que tiene como misión corregir cualquier desperfecto que pudiera dejar la máquina automática. Debido a los especiales requerimientos del proyecto, durante el proceso de fraguar la masa de hormigón lo debe exceder de los 60 grados centígrados. Se diseñó para el proyecto una nave de 150 metros de luz, 32 metros de anchura y 26 metros de altura total, con unas instalaciones que mantienen dentro de la misma una temperatura que no excede los 20 grados centígrados para el día más caluroso. Posteriormente, se retira el encozado exterior y se mueve a la siguiente posición. El peso del trago en estos momentos es de unas 5.500 toneladas. Una vez fuera de la nave, se procede a la retirada del encozado interior. Al finalizar todos los trabajos relativos al hormigón, el trago pasa a las posibilidades junto al muelle, zonas de acopio previas al embarque, donde se realizan los últimos trabajos de limpieza y acondicionamiento de los fuentes. Bueno, pues una vez que hemos terminado, lo cargamos en una pontona, de dos en dos. Este es el primer tramo, que era de 120, lo que va a llegar a 140, este fue el primer embarque. Yo no sé si... Y para el marmo. Nuestra responsabilidad terminada una vez que llegábamos a la bahía de marmo y el revolcador del puerto de marmo enganchaba la barca. Y a partir de ahí, sí, sí, cinco minutos. El programa de maravilla. Esta maniobra, al igual que el resto de los maniolitos, se realiza con el uso del sistema de patines y datos hidráulicos. Para el aseguramiento de la carga durante el transporte y garantizar la ausencia de daños a la estructura durante el mismo, se han diseñado y construido unas estructuras metálicas especiales de amarre y trincaje, cifras TEN, con un caso total de 1.800 toneladas. Había que amarrar la cabeza porque el peso, con el movimiento del barco, podía crear un efecto sisaya y doblar. O sea, la estructura está pensada para trabajar así, no así. Pues había que amarrar en la cabeza. No valía amarrar la estructura abajo, tenía que amarrar hormigón. Cada barcaza transporta dos tramos, salvo mil últimos transportes donde solo viajará uno, realizando un total de 25 viajes. La duración estimada del transporte es de unos 14 días para recorrer una distancia de unos 3.500 kilómetros hacia la ciudad sueca de Malmo. Para mantener el ajustado ciclo de fabricación y transporte, que llegó a ser de una salida con dos tramos cada 21 días, y dada la larga distancia a recorrer, se necesitaron dos barcadas para cubrir la carga y descarga en paralelo de los tramos. Durante el trayecto, la barcaza es remolcada mediante un remolcador. La conexión entre ambos se realiza mediante un cable de acero que en condiciones normales de navegación alcanza un kilómetro de longitud. El trayecto se realiza a través del océano Atlántico, Mar Cantábrico, Golfo de Vizcaya, Canal de la Mancha, de las costas suecas y descarga en Malmo. Bien, esto ya he repetido un poco lo mismo. Bien, entonces llegamos allí, al montaje, llega allí a Malmo, y allí que le tienen que hacer, poner el soporte del balasto de la vía del tren, que está aquí ya prefabricado. Entonces lo descargan, le ponen el balasto y ya lo coge la grúa y a montar. Por eso yo siempre digo y repitiré que el puente lo hicimos en Cádiz. Ahí no hicieron nada, no las pilas. Este es el último tramo. A su llegada a Malmo, los lamos son desembarcados en una zona dispuesta para la sustancia temporal y colocación de la base de hormigón por la que circulará el ferrocarril. La colocación del tablero sobre la línea del puente se realiza por medio de la grúa afrontante Spanning con una capacidad de carga de 9.000 toneladas. Paralizado del tramo, se ha construido un balancín de 1.500 toneladas. que soporta el tablero en los 60 metros centrales y lo coloca en su posición definitiva sobre las pilas. La colocación de los cajones y de las pilas también se realizó con esta misma grúa. El día 14 de agosto de 1999 tuvo lugar la colocación del último tramo del puente convirtiéndose en un momento histórico al representar la unión física de dos países separados geográficamente hasta entonces. La idea primitiva de la construcción de una vía permanente de comunicación entre los países de Suecia y Dinamarca se remonta a 1872. Desde entonces, distintos estudios preliminares se han ido sucediendo hasta que finalmente en marzo de 1991 los gobiernos danés y sueco suscriben el acuerdo para su implementación. Los trabajos de construcción se iniciaron a finales de 1994 y está previsto su inauguración en el mes de julio del año 2000. El coste estimado de la inversión es de unos 500.000 millones de pesetas. La nueva vía de comunicación se pondrá una magnífica plataforma para el enriquecimiento y fortalecimiento de las relaciones políticas, sociales y económicas entre los dos países. Tengo un visto muy joven ahí. ¿El qué? Estaba muy joven ahí. No, ese era el príncipe. Bueno, se da mucha fama y actualmente es un éxito porque ya llevan más de 250 millones de gente que ha pasado el puente. O sea, el puente es una maranda. ¿Vale? Y colorín colorado. ¿Alguna pregunta? No, no, no. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué será cuántos turnos trabajabais en Cádiz? 24 horas. 24 horas. No se podía parar. Las inspecciones las hacían en Cádiz a tu cliente o las hacían al recibir la pieza en Malmo. No, no, no. No aceptaba la aceptación en Malmo pero no salía sin un release de Cádiz. O sea, salía de Cádiz con un release que estaba aprobado. La inspección la hacían en Cádiz. Sí, ahí tenía un equipo de gente. No era mucho, la verdad eran 8 o 10. Pero 8 o 10 claves. Cada uno llevando su disciplina. La verdad es que confiaron en nosotros y lo pasaron mal. Lo pasaron mal porque tampoco nosotros hacemos la vida fácil a nadie. Y después se portaron bien. Y probablemente se portaron bien. Teníamos razón. Otro de los cambios que introdujeron varios cambios en el contrato. Y uno de los cambios que introdujeron es que no habían previsto calcular el puente para cogerlo por el medio. Entonces la flecha era contraria a la de trabajo. Por lo cual hubo que reforzar nudos y vigas. Cambiar nudos y vigas. Esto fue un motivo que nos dieron. Oye, en esta vida tú tienes que estar oyendo dónde se equivoca el cliente, coger. Pancarle el diente, coger. Yo tengo una premisa. Lo que no hay derecho es que un contratista pierda dinero sin un tío profesional. Sobre todo si tiene derecho a reclamar. Esto por ahí de las negativas, ah, pues no. ¿Por qué? Pues no. Y esto es muy dado en este país y es poco dado en Inglaterra. O sea, Inglaterra tiene una venta ya. O América tiene una venta ya no está muy distinto. Tus derechos contractuales son tus derechos contractuales y no te voy a pisotear a nadie. Tú tienes tus obligaciones y tus derechos. Pues aquí por lo menos tu derecho, eso me encanta. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿No hubo ningún problema con el transporte de las piedras? ¿El qué? No hubo ningún problema con el transporte de las piedras. Cuando llegamos allí, no lo habéis visto, pero cuando llegamos allí, uno de los tornillos de amarre le saltaban cuatro puestas para salir a las puertas. En el primer viaje. Entonces le pusimos unos frenillos. O sea, yo creo que Dios vino a ver. No hubo ningún problema. Había un estudio de transporte y tenía puertos de resguardo. Es decir, tú tenías pactado puertos de resguardo. Entonces tú tenías que ir con 24 horas de aviso de meteorología y si había mal tiempo se metía en puertos de resguardo. No te la arriesgaba. O sea, dependiendo del canal de la marcha, el canal de la marcha va al tiempo, era el peor sitio. Pero no, no tuvimos problemas. Lo hicieron unos holandeses, los de Smith. Son muy buenos. Los holandeses son, de siempre, son buenos marinos. Y es la empresa que contratamos. Y pues nada, espero que a la misma vez os haya gustado. Muy bien, Manuel. Digo, Mateo, perdón. Muchas gracias. Creo que a todos los presentes nos han dado, yo diría que una envidia sana de haber podido estar realizando ese proyecto. Proyectos que son los que dignifican nuestra profesión. Porque además en cualquier parte, por ejemplo, pensar en la nave tan enorme que hiciste y si que luego no podía pasar de una temperatura determinada tan baja como pueda ser en Cádiz, 20 o 21 grados, la grúa flotante, eso debe ser una maravilla. El que haya construido esa grúa como los operadores, deben estar muy contentos. O sea, es todo lo que, digamos, ha intervenido en el proyecto, es, digamos, admirable y que nos dignifica mucho en la profesión. Pues por eso, muchas gracias. 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 Gracias.